Música Bueno hoy estamos con el señor Servito, vamos a entregarle la Futsmeister TK40 y bueno queríamos saber cual fue su experiencia con nosotros el día de hoy don Servito Bueno, 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 bueno espero que podamos seguirle sintiendo en el futuro y muchas gracias por haber venido Un placer, y señor muchas gracias Chau